Sí, estamos trabajando conjuntamente con la productora de Bahía Blanca todo lo que es el audio y video en vivo la verdad que es algo muy nuevo y que nos mete presión pero bueno, esperamos que va a estar lindo, va a estar bueno ¿Cómo se toma en lo personal esta propuesta? ¿De poder tocar en la plaza, al aire libre, con tu gente? Personalmente, encantado encantado porque no tocamos muchas veces acá en Torquín tampoco al aire libre así que además la plaza que es el estandarte nuestro, creo yo lo más hermoso y el lago, el lago de la plaza que es único me parece en el país así que la verdad va a ser un escenario enorme con grandes artistas que ya vienen de hace rato rompiéndola así que para nosotros muy contentos de compartir con ellos que en realidad lo bueno de la música es esto el compartir y pasarlo bien Bueno, Contraseña Rock, vamos a hacer un repaso todos los integrantes de la banda, ¿cuál es el rol de cada uno? Bueno, está Canin, mi hermanito en la batería está Lexi Catalán, el cata en el bajo Alito Morales, el facha está en la primera guitarra y yo segunda guitarra y vos Bueno, ¿muchos ensayos para lo que va a ser esta noche? Sí, 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 la verdad que sí y estamos muy ansiosos porque si bien son las mismas canciones que venimos haciendo hemos reformado un poco, va a estar al aire libre así que para... y no quedar tan chiquitito al lado de los chicos así que va a estar muy bueno y espero que sea el comienzo de cosas lindas compartidas con los artistas de acá, de Torkin que la verdad tan... conocemos que hay muchos, muchos buenos artistas actuando, cantando, escribiendo tocando que están escondidos, están en la cueva, diría así que sea un llamado para ellos para que salgan, para que la rompan para que confíen, para que crean en ellos porque por algo tienen ese talento así que a alguien le van a hacer bien Está muy bueno que digas eso primero porque sos joven también en una banda joven y que bueno, mandes ese mensaje es interesante para que bueno cuando aparecen estos espacios bueno, lo tomen, ¿no? que se sumen sí, sí pasa que siempre cuando alguien se mueve cuando alguien quiere hacer algo y generalmente distinto hay muchas cosas que se le ponen en contra pero hay también muchas cosas que se le ponen a favor mucha gente que confía mucha gente que cree y eso es lo bueno despertar eso en la gente confianza, esperanza así que nada, ese llamado que venga la gente que comparta con nosotros que va a estar muy bueno repertorio hubo modificaciones decías vos pero en cuanto al repertorio o modificaciones en algunos temas específicos algunos arreglos claro, algunos arreglos por ejemplo hay algunas intros hicimos que en algunos temas por ejemplo el goleador la revancha que son temas que hablan del fútbol en este quilombo que estamos viviendo últimamente la gente por ejemplo que sea partícipe del tema va a estar muy bueno y traer un mensaje de pan me dio tanta guerra un mensaje de cariño de afecto de tanta locura tanta violencia y creo que la música ya nos mostraron los padres del rock nacional que la música puede hacer mucho en medio de todo el quilombo de la sociedad Lucas nos vemos esta noche bueno, nos vemos espero que vengan todos espero a los chicos les deseamos lo mejor del mundo para hoy así que venga que va a estar muy bueno vamos a ver vamos a ver